¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partida normal, una mentira, esto de normal no tiene nada, una pedaza de partidazo os traigo hoy, usando el tema de este de saltar, hago una cosa muy chula al final que es hago... ¡Pum! ¡No Scope! No voy a spoiler más, mirad el vídeo hasta el final, está chulísimo y muchas gracias a todos por dar like diariamente, si nos vemos, bueno ahora mismo estaré por directo en Twitch así que veniros para acá que lo pasamos everyday's good y nada, muchas gracias a todos por ver los vídeos y por darle like y por comentar y nada más, nos vemos otro día o no sé, en la vida eterna, no sé, viva Willy por ejemplo El torneo de Fortnite sí lo veré, si queréis eso sí lo podemos ver, pero... eso es a las 12, ¿no? ¿Hoy? ¿Cuándo es el torneo del E3? El torneo del E3 sí, eso sí, lo... pero la conferencia de los juegos no, eso no ¿Cuándo lo de... el torneo del E3? ¿Cuándo es? ¿Mañana? No soy No soy Margie, mientras la gente ve el E3, yo te pongo a 4 Son tan... ¿Te metería tal paliza? Hola, Chim Es buena, ¿eh? Mientras la gente ve el E3, yo te pongo a... la pista de Twitter, ¿verdad? Eso no te lo has inventado tú ni de coña ¿Has bajado el Cácerre alguna vez? Sí Más de una vez, además Me gusta lo más Lo mejor otro juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el tío? Los C4 se han puesto, tío, en plan ping 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 ping, ¿sabes? ¿Qué? 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 No le quité Está muy roto los C4, que lo quiten ya Ah, que lo quiten, no Que lo nerfen Hala, hala, hala Lo que se ha construido ese, tú, ahí en un momento ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué? 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 ¿Puedo poner enlace? Creo que no puede porque no tienes permiso, pero lo he visto yo ya al principio del directo y he hablado de él, eh. Eh. Javi. ¿El juego en el parque? ¿Dónde, tío? Ah, ¿en el parque a quién? ¿Por qué si eres tan bueno ha costado ser famoso o popular? ¿Eh? ¿Por qué no ser famoso o popular? Yo qué sé. Tampoco es... Tampoco pasa nada, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no tengo un millón de subs? ¿Te refieres? Porque tengo 150.000 seguidores en Twitch. Hazte caso que eso es muchísimo. ¿Pero tú qué te refieres? ¿Por qué no tengo un millón de subs o qué? Ya me agradezco por los 100 bits, chaval. Por las subs, ¿sabes? ¡Yeah! ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo va? ¿Qué cómo va? El arma nueva es una mierda, pero una mierda muy mierda. No sé, en plan, si pudiera defecar, defecaría en la mierda del arma. A ver, hombre, tampoco es tan mierda. Simplemente me da asco. No ha sido un mal disparo, tío, por nada. Sí, te la han quitado, tío. Se la ha... Ha venido... Ha venido... Ha venido un nacho. Y ha hecho plan. 3.000 de golpe, ¿eh? Cabrón. Y se ha puesto top number one. A ver si voy arriba. Este se ha pirado. Y gracias por los 100 bitazos. ¿Ya has visto la nueva alerta? Es de... Clunch, clunch. No sé, me gustó... No sé... No sé por qué, pero me gustó esa mierda y la puse. No sé, me gustó esa mierda y la puse. What the fuck? Chao, bitch. Chao, bitch. ¿Quieres otro hit? Chao, bitch. Easy. ¡Hala! ¡Lol! What the fuck? Grablo a 900 bit, chaval. Dios. ¿Tenía el arma nueva este? No, tenía... Sí, sí, tenía el arma nueva. Me ha revent... Me ha dado con el arma nueva y me ha quitado toda la vida, ¿eh? Sí, me ha dado con el arma nueva. Headshot. Grablo por los... Bueno, por los 1.000 bits, ¿sabes? O sea, lul. Ya tiene la ansieta roja, ¿no? A ver, habla. Lúcela. Gracias por los bits, en serio. Uy, no, no sé, tío. O no me dan ningún bit, o me dan pum, un montón de bits. Ah, vale, vale. ¿Sabes que ya la tenías, tío? What the fuck? ¿Sacaron el Jack Paka? Sí, ya sacaron el Jack Paka, tío. El Paka lo sacaron, tío, del juego. Hicieron... Adiós... Adiós, Brick. Pero... I need to run. Marque el arma nueva. La usará Nicolai. ¿Por? Pruébala. La he probado. La he probado y no me gusta, amigos. La he probado, ya la he probado. Y no me, no me, no me, no me, no me, no me. No me termina. Prefiero a que no eres tan conocido para tu nivel. Ah, bueno. Yo qué sé, tío. Tiempo al tiempo, ¿no? Tampoco... No sé. Yo tampoco empecé a jugar Fortnite para hacerme famoso. Ni, ni... ¿Sabes? Ni ser el mejor del mundo. Ni mucho menos. Tu puta madre, tío. Se me quita esto de los cascos. No, dime. O sea, que yo no empecé a jugar Fortnite para hacerme famoso. Ni tener un millón de subs, ni mucho menos. Ni por qué. Chim, dime que eso no es un puto número de teléfono. Yo no empecé por eso. Yo empecé porque me gustó el juego. Me dijo un amigo, eh, prueba no sé qué. Me gustó, me quedé jugando. Ya está. Si me conoce mucha más gente por cómo juego, pues mejor. Si no, pues no me voy a rayar. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Sabe que me había muerto, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis visto? WTF? ¿Qué pasó? ¿Cuántas trampas de salto tengo, chaval? ¿Ok? ¡Ayuda! ¿Qué? estas mierdas son maravillosas me quedan 12 ¿sabes? corrijo tengo 18 ¿what? va, 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 va a un liane con 18 gamitas llego el flow llego el flow llego el flow ah, mira, mira, hay gente aquí tiene que ver a alguien lol, ok clunch ha estado algo guapo con los 18 saltos un circulito o algo un circuito o algo un circuito a ver, estoy pensando que puedo hacer estoy pensando que puedo hacer a ver bueno, espérate que se me ha quitado los de los cascos y si no, no me voy a quedar sin escuchar empezamos desde empezamos así el circuito el circuito empieza tirándose así podría, caeríamos aquí sería algo así a ver, a ver a ver si, de coña julio no sé que estoy haciendo caería aquí caería aquí esto es muy heavy muy bien y ahí el trickshot si me lo hago si, jesús no sé no sé ¡Gracias! Joder, no llego ¡Qué cojones! ¡Bilipollas! El último, el último ¿Dónde está el último? Bueno No sé dónde está el último ¿No lo deja ganar? ¿No lo deja ganar? ¡Bilipollas! 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 ¡Bilipollas!